Hoy salió bonito el día, hoy es viernes, este febrero, bonito el día, aquí comenzamos mis amigos, buenos días, y pues ahorita, ahorita comenzamos con el video, ¿sale? Bye. ¿Qué? ¿Qué pensaba? ¿Que Saúl se acaba de levantar? No, no, no mis amigos, hoy estamos con un nuevo video, con unos bonitos fondos, ¿sale? Como ven ahí ya, como ven ahí mi rompecabezas, mi crema, todo, ignoran eso, mi tele, mi dos tele, mis amigos, bueno mis amigos, este, pues aquí comenzamos con mi video, mis amigos, este, pues, pues espero que, que espero que, este, este, tuvieron una buena feliz navidad, una feliz navidad, que tuvieron una feliz 14 de febrero, que ya no pude grabarles, ya no pude grabarles, porque, pues, porque no tenía ya ideas nada, mis amigos, pues espero que tengan un feliz 14 de, 14 de febrero, a los que, a los que tienen novia, este, felicidades, un aplauso, a los que no, pues, otro, otro año más, soltero, ay, que lindo, es ser soltero, así, así va la canción, mis amigos, y, este, pues, en un, este, en un próximo video, les voy a enseñar, eh, la bici, la bicicleta, ruta, mercurio, DH, ZDX, rojada 26, eh, de 18 velocidades, y, pues, la bicicleta roja, la que, pues, ahora, ahora, si, la que ustedes conocen, la R18, y, bueno, pues, hoy es, 14 de, no, hoy es, no, hoy es, hoy es, hoy es, hoy es, eh, hoy es 17 de febrero mis amigos y hoy es viernes y voy a al rato va a venir un chavo soy un joven que va en la secundaria y no puede decir nombres por protección de seguridad del chavo no puede decir el nombre por seguridad y pues aquí le voy a dejar unas aventuras mías le voy a platicar lo que me pasó con la bici que le puede cambiar porque ya se está pues yo le tengo que dar mantenimiento más profundo y al rato como a las bueno más al rato que caen como a las 5 de la tarde 5 de la tarde 4, 3 a las 4 de la tarde va a venir un chavo la voy a cambiar este va a venir un chavo que tiene una bicicleta no me acuerdo que bici tiene es una rígida de Roda 26 y este le voy a le voy a grabar me mando mensaje que si se la pudiera este si se la pudiera ver que le faltaría cambio freno llanta nueva iba a venir el el jueves ayer iba a venir el jueves iba a venir el el 16 pero el me dijo que ya este ya se los puso entonces digo ah pues está bien yo me dijo voy a bajar el viernes para ver que este que me falta comprar accesorios y digo si no importa y aquí ya ya todos los vecinos llevan me han mandado a su bici para que la arregle pues una pues lo normal este cámaras este ponchadas los cambios los frenos el asiento casi de los ejes casi no lo entiendo ahí no lo entiendo pero hay que tener así mucha fuerza para apretarle bien y pues el otro problema es este no problema si no se es este alinear el ring es el único problema es el único que no se hacer todo lo demás si pero ese de enrayar no enderecer bien el ring ya no no se y bueno pues comenzamos bueno chicos vengo con los con los árboles un rato estamos con la con la R18 y se escuchan como como este como pisadas traigo chanclas 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 en bici bueno chicos aquí tenemos una bici una bici rígida mis amigos que tal de color verde y azul es roda 26 tiene cambios bueno los cambios no no les los cambios no este no no dan cambios así se queda está en el cambio uno dos tres cuatro cinco está en el cinco aquí 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 hay tres este es el de la cadena el de aquí el de aquí y luego lo único que cookies lo único que este lo que lo que se mueve es este es este no sé si se vean en cámara se mueve mire dice robo ah master está bonita la bici perdón porque está el solazo este ahí y este la vamos la vamos a mover tantito la vamos a mover espérame tantito ahí está la vamos a mover ya tenemos una mejor una mejor vista lo único que le cambié no le cambié sino le puse bien los frenos porque ya son este ya estaban hasta acá los frenos aquí ya bueno la mitad ya estaba volando aquí y les digo que ya puso nuevos este nueva llanta nueva llanta está buena sus reflectores sus reflectores su asiento este pues se siente bien tiene cuernos ese este chavo si está este chavo está está bien está bonita la bici lo más único que de esta bici no cambia los cambios y primero no le sirve los cambios el eje de atrás se mueve miren acá se acá este se mueve aquí se mueve ahí se mueve el eje se mueve miren se mueve se mueve entonces ese no tiene no tiene cambio se mueve el eje el volante está está chido tiene diferentes yendas esas las que trae mi otra bici la la N12 y la verdad está está bonita esta bici esta bici pues es una rígida no tiene amortiguadores no tiene amortiguador atrás ni adelante y está está bonita la bici y pues pues ya más adelante más adelante la van a ver ya más este más más modificada es del del chavo no puede decir el nombre por tema de seguridad tiene su tiene estos reflectores que ya hasta la hasta la voy a poner bien porque está está chueca frenos este frenos este simano ahí que ahí que dice ahí dice frenos este ahí dice frenos simano simano aquí también el simano el color está bien está está medio polvadita pero con una buena limpiada y ya le falta bueno a esta bici le falta cambios cambios ponerle este lubricante el eje atrás y sería todo no más les quería presentar esta bici otro trabajo más que sí trabajo que hago y este no trabajo pero sí me gusta ver la bici de de unos amigos que tengo aquí en mi comunidad y bueno pues pronto van a ver esta bici que se llama se llama road master y bueno bueno continuamos en este video y bueno pues ya llegamos de de allá de la de la carrera este mira aquí ya está la 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 r18 aquí estamos la r18 y pues la verdad este ese chavo se corre bien y me ganó así por ejemplo la bici está aquí como unos cinco cinco metros me ganó el chavo y luego debo que le cambie la transmisión, le digo que cambia de transmisión, a él le faltan muchas cosas, a él le falta muchas cosas, le falta cambios, le falta su eje de atrás y nada más, nada más esas dos cosas, porque el eje de atrás está bien oxidado, ya casi se salen los balines, por ejemplo, de aquí, de aquí, bueno, de aquí no, de aquí, 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 la protección, la protección ya está muy, muy este, está muy oxidada, ya está doblada, ya está, ya no oxidada, yo le digo que le recomiende, le digo que le, a ver si le le recomiende, le digo que cambie su eje de atrás, porque está muy, está bien oxidado su eje, su eje, es su eje de atrás, y los rines, los rines estaban, este, estaban medio chicos, el de atrás y el de adelante, el de adelante estaba, estaba medio, 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 y este, acá, ahí atrás que tenemos, esa es la guerrera de 19, la que está ahí atrás, es la guerrera de 19, porque me aguanto 5 años, 5 años, 5 años, 5 años, es este, esa bici, y bueno, pues ahora sí, nos vemos en otro próximo video, mis amigos, y pues, perdón, en un próximo video, les enseñé, esta bici, completa, sin nada de accesorios, bueno, esto se lo voy a presentar, va a estar, va a estar esta luz, va a estar esta luz, y va a estar este, esta luz, y el único, es el único que le voy a presentar, es la mercurio, es la mercurio, es la mercurio, el mercurio, bicicleta mercurio, DH, ZTX, roda 26, 17, 18 velocidades, color roja, está en varios colores, y en un próximo video, pero uno, una bueno, se lo voy a presentar, todo, todo lo que tiene, los amortiguadores, los amortiguadores, los pedales, los cambios, y todo, mis amigos, y bueno, ahora sí, nos seguimos, con esta hermosa vista, nos vemos en otro próximo video, aquí, en el blog, el blog de Saulito, adiós, mis amigos, cuídense por favor. Gracias.